Muy bien, vamos a revisar noticias internacionales que están marcadas por esta acusación que se le está haciendo al presidente de los Estados Unidos. De hecho, ya se anunció en inicio un proceso de juicio político en su contra. Ahora hay que saber si va a prosperar o no, de cara a las elecciones además, que es más conveniente. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros. Cuéntanos más detalles. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, antes vamos a revisar otras actividades que ha tenido el presidente Trump, porque en realidad en Naciones Unidas se ha focalizado toda la noticia en estos días. Esta mañana el mandatario encabezó una reunión con 12 líderes latinoamericanos sobre Venezuela. El presidente afirmó que ese país vive una tragedia de proporciones históricas bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que Estados Unidos va a insistir en sus esfuerzos por liberar a los venezolanos de esta opresión, dijo, que calificó de horrible y brutal. Afirmó que Maduro es alguien despiadado y corrupto que vendió su país a una dictadura extranjera, haciendo alusión claramente a Cuba y prometió que todo, todo se arreglará y que habrá finalmente una transición pacífica. Además de prometer más sanciones, contra el régimen anunció que entregará 118 millones de dólares más para afrontar la crisis venezolana. Mientras tanto, Nicolás Maduro se reunió en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin, quien reiteró su apoyo a todas las autoridades legítimas de Venezuela y respaldó el diálogo entre el gobierno y la oposición. Y en ese contexto, 38 diputados del oficialismo se reincorporaron a la Asamblea Nacional controlada por la oposición y cuyo presidente es Juan Guaidó. Esto ocurrió después de estar ausentes de la Cámara desde el 2017. Al Parlamento no se reincorporaron ni el dirigente Diosdado Cabello, quien ahora es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ni tampoco la esposa de Nicolás Maduro, quien es Cilia Flores. Por eso les digo que hay mucha información, luego revisaremos lo que tiene que ver con el impeachment. Pero seguiremos, como les comentaba, en Nueva York. ¿Por qué? Porque quien también ha tomado el protagonismo esta mañana ha sido Greta Thunberg, que ha sido distinguida hoy con el llamado Nobel Alternativo, otorgado por la Fundación Rive Livelihood Awards. El jurado resaltó que la activista sueca ha inspirado y amplificado las demandas políticas por una acción climática urgente que refleje hechos científicos. La calificaron como la poderosa voz de una generación de jóvenes y la impulsora del movimiento Friday for Future, inspirado en esta huelga escolar que comenzó ella hace un año, donde se colocaba, ¿verdad?, con su cartel, ahí frente al Parlamento sueco. Y ustedes lo revisaban previamente. Durante la mañana también fue el evento Blue Leaders, donde Greta coincidió con el presidente Piñera. El mandatario la saludó, la invitó a Chile para la cumbre con 25. En su discurso, la adolescente se refirió a la crisis climática y los océanos. Pidió nuevamente escuchar a los científicos asegurando que actualmente vivimos la crisis existencial de la biósfera y de la humanidad. Y bueno, seguimos en ese contexto porque hoy se ha conocido un revelador informe de expertos de la ONU en cambio climático. Escuche bien, señale que el nivel del mar podría subir más de un metro de aquí al año 2100 si se mantiene el actual aumento de las temperaturas. Advierte que eso podría obligar a desplazar a millones de personas. Luego indica que si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen fuertemente, el alza podría ser entre 30 y 60 centímetros siempre y cuando el calentamiento climático se limite a 2 grados Celsius. Veamos a continuación lo que consideran los expertos, los invito incluso a comentar. Ellos consideran que la capa de hielo, tanto del Ártico como del Antártico, se va a derretir más rápido de lo estimado. Y es lo que estamos viendo los efectos en distintas ciudades. Ya hay animaciones que dan cuenta de cómo iría poco a poco levantándose el nivel del agua en las distintas ciudades y cómo iría afectando en todo el planeta. Recién veíamos a Nueva York, ahora estamos ya en el centro de Londres, ya sabemos que está el río Támesis y cómo poco a poco el agua va a ir subiendo al menos, se dice, un metro de altura. Es además un alza en la temperatura de los océanos, en la temperatura del agua. En los últimos años el nivel de los mares subió 2,5 veces más rápido comparado con el siglo XX. Y esto es lo que va a ocurrir, ya estamos revisando Río de Janeiro. Y si ustedes dicen, un metro más es poco, no. Aquí se ve la dimensión claramente de lo que eso podría ocurrir. Así que estábamos revisando algunas imágenes del mundo. Aquí en Washington, y aquí lo hemos visto incluso en las películas, ¿cierto? Esto lo hemos visto un poquito quizás en, ¿cómo es Hollywood? Un poco exagerado, pero en realidad es lo que puede acontecer. Ahora, increíble porque veíamos la imagen de Río de Janeiro. Y en alguna oportunidad me tocó estar allá reporteando precisamente para los Juegos Olímpicos. Y hay una costanera en Río de Janeiro que veíamos la fotografía de los años 40, 30, que es increíble como la ciudad se ha ido comiendo prácticamente lo que es la playa. Queda menos playa. Claro, queda cada vez menos playa. Ahora, con esto que tú nos estás mostrando, todo eso que se ha construido quedaría bajo el agua. Exacto. Y aquí, bueno, veíamos nuevamente, estamos revisando Nueva York y Manhattan, ¿verdad? Que es esta isla. Ahí se va viendo, incluso los norteamericanos, bueno, como lo saben hacer ellos, han sido mucho más concretos. Han hecho reportajes donde incluso se colocan en las orillas ahí del río y se instalan debajo del agua y dirían, aquí estaríamos en el 2100 reporteando. O sea, son mucho más... Es como ocurre, por ejemplo, cuando pasan los huracanes. Es que, claro, hacerles sentido a esto y por eso también llama la atención que ya lo estamos viendo, te están diciendo estos informes porque es mucho más de lo que habían dicho varios informes también emitidos no solo por Naciones Unidas sino por científicos. Es decir, se preveía que el nivel iba a subir, pero ahora el nivel superó a lo que se preveía, más de un metro de altura. Imagínate que hay algunas islas que están a nivel del mar. O sea, las islas del Pacífico van a desaparecer. Desaparecerían todas, las islas me refiero a los típicos atolones o las sichels, estos pequeños. Sí, sí, bueno, es un estaciónico también. Y los archipiélagos que están en el Pacífico. Y ni hablar de lo que puede pasar, por ejemplo, en Bélgica y Holanda, que son los famosos Países Bajos, y Holanda especialmente, que de hecho hoy día tiene diques para contener el avance del mar y ganarle un poquito de territorio al mar. O sea, en definitiva sería catastrófico. Por eso llaman mucho la atención las críticas, porque han sido bastante duras, que ha recibido Greta Thunberg en todo lo que ella está encabezando, movilizando, de que existe esta crisis climática. Sin embargo, su discurso o la forma como ella lo ha planteado, que yo les he comentado que tiene que ver un poco también de ser muy directa, ¿verdad? Ha sido duramente cuestionada sobre todo en las redes sociales y eso impacta mucho. Y fíjate que tú has recibido una crítica de Emmanuel Macron, ni más ni menos. Sí. Porque Greta Thunberg, a ver, presentó un recurso en la ONU contra Argentina, Alemania, Francia... Brasil. Eran como siete países. Cinco o seis países. Por violar los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño. No lo hizo con China y Estados Unidos, que son los principales emisores, como nos contaba aquí ayer Florencia Vial, porque ellos no han firmado esta convención. Se cae el 30% incluso. Pero la respuesta de Emmanuel Macron fue que difícilmente Francia y Alemania han sido obstruccionistas, digamos, en avanzar sobre estos temas. Y que, ojo, porque radicalizar las posturas genera divisiones. Exacto. Bueno, y eso es lo que está generando. Vamos... Perdón, y Emmanuel Macron es un moderado, porque no estamos hablando de que esta crítica viene de Donald Trump. No, y que además se ha querido transformar en un líder también que está a cargo de evitar el calentamiento global. Claro, a Jesús liderazgo europeo, al menos en ese sentido. Sí, así es. Un tema relevante que vamos a seguir hablando estos días, porque esas reuniones continúan en Naciones Unidas. Y vamos al impeachment, que, verdad, ustedes hacían la presentación respecto a eso, porque es el tema político que, sin lugar a dudas, se han ocupado todas las portadas norteamericanas. El gobierno de los Estados Unidos, le informe lo último, ha revelado la transcripción de la llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, que motivó, en definitiva, el pedido de los demócratas de un juicio político. En la conversación, Trump le pide al mandatario que se ponga en contacto con el fiscal general, también con su abogado, que Giuliani, ustedes lo conocerán porque era el alcalde de Nueva York durante los ataques a las Torres Gemelas, ¿verdad? Para abrir una posible investigación de corrupción relacionada con el ex vicepresidente Joe Biden. Le dijo que se habla mucho del hijo del ex vicepresidente y mucha gente quiere saber de eso. Mientras tanto, Trump ha señalado respecto a este impeachment, formalizado por la Cámara de Representantes, que se trata de una cacería de brujas, una basura, lo calificó como un hostigamiento en su contra. Ahora, la transcripción completa de esta conversación cree él que lo exculpa. Dijo, de hecho, fue una llamada perfecta. Los tomé por sorpresa. Así ha reaccionado él mismo. Sin embargo, los demócratas lo acusan de traición a la seguridad nacional, lo denuncian, además de bloquear fondos de asistencia para Ucrania. Joe Biden apoya llevar a juicio político a Trump si el presidente no entrega las informaciones que le pide el Congreso. Y al ser consultado, ahí vemos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que se encuentra en Naciones Unidas, él fue consultado sobre esto, dijo que nadie lo puede presionar, que solo lo hace o puede hacerlo su hijo de seis años. Claramente, una ironía. Claro, que no está a disposición de nadie. Sí, Ucrania ha defendido la transparencia de todas estas investigaciones que se realizan. Pero llevar adelante este impeachment es bastante difícil. Si vemos que en la Cámara de Representantes la mayoría, sí, son los demócratas. Este impeachment, en el fondo, es un juicio político que busca la destitución del presidente. El Senado es de mayoría republicana. Ahora, estamos en año electoral, habría que efectivamente establecer que el levantamiento de aportes a Ucrania tiene que ver, y habría que jurídicamente relacionarlo con esto. O sea, acá hay una... Porque el congelamiento del aporte a Ucrania se mantiene y esta llamada se hizo después de eso. Hay que comprobarlo. Y eso, vamos a ver si los republicanos están dispuestos a perder el gobierno. Exactamente. Historia de impeachment en los Estados Unidos, se conocen tres. Los más llamativos, voy a mencionar los últimos, es de Bill Clinton en 1998 con el escándalo de Monica Lewinsky. Bueno, ustedes saben que eso en definitiva no prosperó. En 1974, Richard Nixon con el caso Watergate, que en definitiva, él renuncia antes de que se lleve a cabo este juicio político. Y lo de Bill Clinton no fue por el afer, sino que fue por haber mentido en su declaración. Haber mentido. Y vamos con otras informaciones. Claro, porque a 37 se ha elevado la cifra de muertos por un sismo de 5,8 grados en la escala de Richter, que sacudió ayer a Pakistán, las autoridades también revelaron que ya suman más de 500 los heridos millonarios, también los daños materiales, sobre todo de estructuras viales, ya que importantes avenidas se partieron literalmente en dos. El sismo afectó justo en la zona de Cachemira, controlada por los pakistaníes, y provocó el derrumbe de decenas de viviendas. La razón es, fue muy superficial, porque usted dice 5,8, nosotros los chilenos estamos acostumbrados, pero tuvo solo 10 kilómetros de profundidad. La policía local indicó que los equipos de rescate están aún sacando heridos de los escombros de estos edificios destruidos. Miren cómo se quedaron las carreteras. Impresionante. Impresionante con un 5,8. Y bueno, aquí, una vez más, la teleserie del Brexit. Los legisladores británicos han regresado a la Cámara de los Comunes tras el fallo del Tribunal Supremo, que aclaró ilegal la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento. Los magistrados concluyeron que pretendía frustrar o impedir que este Parlamento desarrollara sus funciones, verdad, constitucionales, en el marco de la crisis del Brexit. Y en medio de este caos político, el primer ministro acortó su participación en la Asamblea General de la ONU y regresó esta mañana a Londres ante las peticiones también de renuncia de los partidos de oposición que se manifestaron muy, muy molestos. ¿Servirá la renuncia a esta altura? Poco probable y muy difícil, ¿no? Y vamos con, la verdad, novedades con Plácido Domingo. La ópera metropolitana de Nueva York ha anunciado que el tenor español aceptó retirarse de una serie de presentaciones programadas en el recinto. Lo anterior ocurre después que varias mujeres lo acusaran de acoso sexual. Plácido Domingo tenía programado interpretar esta misma noche el papel principal en el estreno de la temporada de Macbeth, que es de Verdi, lo que habría sido su primera presentación en los Estados Unidos después que se publicaran que más de 20 mujeres lo acusaron de acoso sexual. Por su parte, el conocido cantante ópera confirmó que nunca más se va a presentar en el mes después de haber realizado ahí 706 presentaciones como cantante y 169 como director. Y ponga la atención en el siguiente porque yo creo que muchos querían conocer más sobre él, más sobre su rostro. Hablamos de Archie Moonbatten Windsor. ¿Quién es él? El hijo del príncipe Harry y Meghan Markle que asistió a su primer acto oficial y lo hizo nada menos que en Sudáfrica, donde la familia está de visita por 10 días. En la nutrida agenda mostraron bastante al pequeño de cuatro meses al momento que fue llevado a tomar el té con el arzobispo de Smontutú en Ciudad del Cabo. Se parece el papá. ¡Qué precioso! Se parece mucho el papá. Fue en su fundación que desde el 2013 contribuye el desarrollo de la juventud y el liderazgo. El hijo de los duques de Sussex llegó ahí en brazos de su mamá, se mostró muy, muy risueño, muy tranquilo también. Después la pareja tomará rumbos distintos. El príncipe viajará a Botsuana, Angola y Malawi, mientras que Meghan permanecerá en Sudáfrica haciendo también parte de la agenda una serie de encuentros, pero sobre todo para estar más cerca de su hijo, porque dicen que los otros lugares estaban, no había mucha seguridad para él. Por eso no va a viajar con el papá a estos otros lugares que le hacía alusión. ¿Qué les parece? Sí, porque además genera tanta expectación. Preciosa, preciosa la guaguita. ¿Bonito? Muy bonito. Hablemos de moda, algo que le encanta al repe. No le gusta nada. ¿Te gusta la moda? Sí, porque le... No, no le gusta nada. No sé si lo dijo para molestarte o no. Sí, para molestarte. Bueno, pero ahora vamos a mostrar la semana de la moda en París. Ah, es. Deslumbró ahí a los pies de la Torre Eiffel, Naomi Kahnberg, que fue parte de las modelos que participaron en el desfile de Yves Saint Laurent. La top model lució el clásico smoking de la firma en una versión renovada que fue confeccionada con lentes juelas. Así que atención, mujeres, se usa mucho ese atuendo. Nuevamente, el negro se impuso. Faldas, shorts muy cortos, chaquetas amplias con hombreras gigantes. Ay, qué bonito ese. Muchos vestidos, en fin, fueron parte de la tendencia. Para defenderse los ataques que recibe sobre su diseño para la casa Saint Laurent, Anthony Bacarello dijo que odia el puritanismo, que lo juzga todo. Porque le decían, claro, negro, que encontraban que era muy simple, pero es parte de las tendencias. Oye, a mí me encantó, ¿sabes qué? Lo de Carolina Herrera, que no te gustó ningún atuendo en esa oportunidad de nosotros con la misión. No, pero eso era porque estaban muy tapadas. ¿Cuál era tu reclamo? Que estaban pasando frío las pobres niñas. ¿Y sabes lo que pasa aquí? Ahí está, no. Yo saco como conclusión de que el buffet del final del desfile tiene que ir a un par de cazuelitas para estas caras. Por ejemplo. Está muy delgado. Le saltan cazuelas. Sí, mujeres de verdad, queremos ver. Su buen zapallo está de la vuelta para que le engorde la mierda, como se dice. Por ejemplo. Qué lindo lugar, ah, a las diez. Alguna vez lo hizo ahí. A ti creo. Qué horror. No funcionó mucho. Y seguimos con temas relevantes para la mujer, mostrándole una realidad que ha sido llevada al arte. La fachada de este céntrico edificio en Estambul, que luce muy distinta a las otras. Son paredes que se le ven sobre sus hormigones. Han sido utilizadas para un artista. La idea es revelar una dramática situación que afecta a las mujeres de Turquía. Coloco, como usted ve, con uniformidad de colores y posición. 440 paredes de zapatos con taco alto. Fue en homenaje a las 440 mujeres asesinadas durante el 2018 en ese país, víctimas de la violencia doméstica. Esta muestra pública fue realizada por Bajit Tuna, quien busca generar un gran impacto en los peatones al ver plasmada su obra, de tal manera que su trasfondo no deje indiferente a nadie. Según un informe publicado por We Stop Femicide Platform, el femicidio es uno de los peores flagelos que se enfrenta en Turquía con una larga lista de asesinatos. De hecho, solo en agosto de este año reportaron que 49 mujeres fueron asesinadas por hombres. Es un problema transversal. En alguna oportunidad también se hizo algo muy parecido, pero me acuerdo que era como en un parque. Y también llamaba mucho la atención, los pares de zapatos identificaban a las mujeres que habían muerto a causa de estos femicidios. Un flagelo que lamentablemente afecta a muchos países. Bueno, nosotros somos parte de eso y se están tomando las medidas correspondientes. Sí, pues y como sociedad no ser cómplices. Así es. Así que eso es lo que tenemos preparado por ahora. Muchas gracias. Muchas noticias internacionales. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien.